¿Será que le entro a Wild Rift ahora? O no sé O hasta pruebo qué tal me va como asesino en esta cochinada O puedo hacer videos informativos de los videojuegos que me gustaban antes ¿Cómo diablos no se me ocurrió eso? Es absolutamente brillante De hecho, creo que ese va a ser un nuevo camino en mi can... La madre No puedo creer que en verdad me convenció de jugar esto Estúpido y sensual pollo The most incredible doll ever invented Her name is Poppy And she is the first truly intelligent doll in the world A little girl can talk to her Poppy gives her answers She is the first doll actually able to have a conversation with a child Hard to believe Just watch Poppy's as lovable as a real girl And she talks like one too Hi, my name is Poppy I love you Can you help me polish my shoes? Why of course Poppy Just like a real girl Poppy always wants to look her best Perfect, thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a Poppy flower Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person An entire hour in the most magical toy factory on earth What are you waiting for? Come visit the factory We can... I'm afraid of you I'm afraid of you I'm afraid of you I'm afraid of you Well, no se ni siquiera que somos Somos un tipo o algo Que... Tienes que resolver A donde se fueron los trabajadores de esta fábrica abandonada Bueno... Si es que en verdad se fueron O si todavía siguen aquí Quizás esta parte la termine editando Porque tengo 4 horas Buscando que rayos tengo que hacer en esta cochin Hey... ¿Esto qué es? Ok... Ya 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 ya... Ya 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 ya... Ok... Oh... Ok... Hi... My name is Leipierre And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory If you're seeing this Then you're trespassing Yeah... We play this little tape on loop whenever we close the factory for the day So... Trespasser Just to make you aware While we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care ¡Suscríbete al canal! Mmm, ok, básicamente dijo que no podemos estar aquí porque si no íbamos a ver las consecuencias con un sistema de seguridad o algo así, o sea que no podemos estar en esta zona ¡Por fin! ¡Me cago una puta! ¡Ya, ya, ya! Creo que yo le estoy agarrando el rollo a esto, agarro la cinta, un elefante raro, ok, y la meto aquí En la puerta que había atrás había una mano, creo que esto, creo que voy a tener que usar esto sea como sea Ok ¡Uy! ¡Dame esos cinco! Vale Todo el mundo está encantadísimo con este juego, creo que es la sensación, no pasaba esto desde que FNAF estaba siendo popular Ok, ay no Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas Mano en la otra pierna Mano en la otra pierna Mano en el ojo Ahora sí Ok, no pasa nada Ya, ya, ya Es un coñazo apuntar ¡Bum! Nada A ver ¡Bum! Eso Ok Ah, de ser ¿Y ahora? ¿Y ahora qué diablos tengo que hacer? Ok Eso es conveniente No, en cualquier momento me voy a tragar un susto del coso ese azul de... Porque, no, que este, Poppy... ¿Eh? ¿Dónde fue la tapa? ¡Bah! Ajá Poppy es... es... la muñeca y este bicho azul, no sé cómo se llama Ya va Ajá Creo que tengo que traerlo aquí Lo traigo y... y... ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Bueno, el coso ese azul... A ver, lo voy a repetir porque no, no, ni sé lo que hice Ajá Se supone que lo doy por aquí y esto, y esto, y esto, ya no, ya no brilla Ah, debe ser que se activó Bueno Eh, Poppy se... ¿Cómo le hace un muñeco de 3 metros azul para desaparecer? No, ya, adiós, adiós, abre eso, adiós A ver, a ver, no me vaya a aparecer otra vez por atrás, es que estos muñecos... Estos juegos estúpidos, les gusta esto A ver... Pollo a ustedes, pollo, te odio con... con... Eh, y... Y tengo que ir por ahí, ¿verdad? Y tengo que ir por ahí, ¿verdad? Eso es conveniente Pero siento que viene algo feo Pasillo oscuro y largo y no hay salida Ok Adelante, 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 adelante ¡Ey, qué hijo de puta! Vale, 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 no importa, no importa, no importa, no importa, no importa Seguimos Sí, por el camino azul Directo con el monstruo azul Piso el monstruo azul A ver, ey Y no hay nada A ver si estoy detrás de esto Vamos a estar persiguiendo, sí, bueno, no sé Vale, activé una cosa ahí con unos cubitos de colores Pero tengo que buscar una cinta ¡Ay! Eh, ah A ver A ver Ay, creo que lo vi ¿Por qué todos los juguetes de esta cochinada están llenos de sangre o algo así? Bueno, no me sorprendería que a este punto dijeran que los juguetes están vivos o algo así O que son las almas de los niños atrapados en juguetes Como si no hubiéramos visto esto antes No Rich, ¿dónde están guardando los juguetes de juguetes? No 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 Exacto No 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 No, no, no. Sierve que había visto una sola bolsa de sus habitantes desde que empezaron a explotar la trombola con thatalidos. Claro. Yo sé. Es una gran programa en el ejemplo. Pero... ... pero es difícil ser feliz en eso cuando los manufactureres están en nuestras necks. ¡Porque no podemos encontrar estas malas bolas! ¿Crito? Sigue. tu es cierto. Es... es para la orfana. Solo esperaba que no hay más bolsas. Algo menos sería más abitable. ¿Es eso incluso una palabra? Abitable. Entonces, Stella, ¿qué te hizo querer trabajar en la co-factor de Playtime? Playing with toys when I was young was so magical. Dos horas después. Anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory. 346 minutos más tarde. That's a pretty great feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¿En serio tuve que pasar todo ese embrollo por un muñeco? En fin. Caí el equipo y supongo que con esto voy a abrir yo allá. A ver. Uy, me está yendo. Me está yendo fatal. Me está yendo fatal. Bueno. A ver. Qué raro que no apareció el monstruo ese. Sí, el bicho. El monstruo ese de 3 metros. No me acuerdo. La cosa esa que... Muy bien. Antes de continuar con esto, quiero hacer una ligera aclaración. El monstruo de fuego este se llama Hagi Baggi. Pero yo le decía monstruo azul porque realmente no conocía el nombre. Así que ya lo saben. Entonces continuamos. Ok. Vale madre que sí. Sí. A ver qué hay. Porque tengo que... No, 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 no. Y ahora que viene a aparecer. A ver que viene a aparecer. ¿Qué hago? ¿Qué? Ay, si viene, si viene. Ay, por aquí, por aquí, por aquí, rápido, 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 rápido. Ay, ay, uy. Ay, uy, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No. Aguanta. Ay, ya lo estoy escuchando. Ay, ya lo estoy escuchando. Ay, no, 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 no. Pura pasulga. No. Me mato Vamos corre, 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 corre que ahí viene Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Si puedo esta vez, vamos si puedo, si puedo No sé qué pasó, pasó un bug o algo No me dejó pasar, ya lo estoy, ya ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ok Me aparece de frente, me aparece de frente y corro Me aparece de frente y la derecha A derecha, a la derecha Vamos, 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 vamos Derecho, 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 derecho Derecho, izquierda, izquierda, izquierda Ok, continúo, continúo, sigo por aquí Sigo por aquí, sigo por aquí, y aquí a la izquierda Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Eso, eso y aquí abajo Bajo, 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 eso Eso, eso, vamos, no tengo idea de por dónde voy Ni siquiera, aquí está, tiene una guía o algo Porque estoy perdido, hey Hey, ok, hey No, 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 ahora sí me perdí, ahora sí me perdí Bueno, no sé, sigo adelante, adelante, adelante Porque ese bicho no me agarra, esa cosa no me agarra ¿Eso qué era? No, no sé, acabo de perder una salida Te lo aseguro Creo que vino, tranquilo, 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 trabajo, eso Eso, y ahora, y ahora Ay, pero esto es un espíritu Ay, no, no, y ahora aquí, no, 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 sigue, sigue Abrete o lo que sea, vamos, vamos Soy una puta cucaracha, no pueden matarme Solo me multiplico, eso, eso, eso Ay, este Eh, pasé, me escapé Me tuve que escapar Ya, ya, no, 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 continúa Continúa, no, no, y ahora qué hago Y ahora qué hago, y ahora qué hago Y ahora qué hago Este juego me va a matar Hijo malparido, el que creo es esto Y aquí lo doy, aquí lo doy A ver, a ver Oye, hijo de tu madre, por qué me sugeriste jugar esto Ni siquiera sabía que estaba disponible en la play Eh, eh, jajajaja Ya, ya me sé el camino Ya me sé el camino, ya sé cómo llegar Ey, ya sé cómo llegar Este juego se traba, qué guay Eso, 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 eso Eso, solamente tengo que ir por donde estaba Tengo que ir por donde estaba Tengo que ir por donde estaba Ey, 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 por qué se paró ahí Por qué se paró ahí, no, 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 no Que sea la última, por favor Bueno, ya, tranquilidad, 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 tranquilidad Uh, vamos por aquí, vamos por aquí Y aquí se supone que tengo que ir a la derecha Sí, a la derecha Ey, y derecha Eso, eso, uh, tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada, no pasa nada Un lunes tranquilo Izquierda, eso, eso, eso Y aquí abajo, aquí abajo Aquí va, eso, 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 eso Lo tengo literalmente respirándome la nuca Ey, bajo Y ahora, eso Ahora sí me acordé, me acordé, me acordé Voy por aquí, voy por aquí Voy derecho y tengo que bajar Creo que en una parte tengo que bajar Creo que es aquí Aquí tengo que bajar Aquí tengo que bajar Vamos Y aquí bajo Aquí bajo Aquí bajo, eso, eso, eso Voy bien, muy bien, muy bien Y por aquí creo que me van a cerrar Voy a cortar la cara Aquí me esperan Aquí espero Tengo que esperar Tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que esperar Vamos, vamos, vamos Y aquí termina 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 Díganme por favor Y aquí termina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se supone que tiene que aparecer la pantalla de carga O algo así Eso Ok, pero no, calma Tengo que dar la caja creo Ojalá que tenga que dar la caja Y aquí, eh A la caja La caja La caja La caja La caja La caja Y valió Ah Eh Adiós Hijo de tu madre No, encontré otra cinta Con más lore Extenso y profundo A ver Y aquí está Hmm Hmm Final log In relation Experiment 1006 The prototype Coordination And cooperation Is evidently Within his skill set As well as The skill set Of all other Experiments Of his type Though still missing Today's events Are no doubt In relation to him His absence Was a flaw In the scientific process Which should have Under no circumstances Been left unaccounted for That's why I'm making this log So that the same mistake Won't be made twice Any future experiments Will need to be contained And disposed of In a secure location I'm not worried About myself One breakthrough And I'll be back We must forge onwards In the name of science Whether those Who are beneath us Understand it or not End of Pues valieron O sea Que esa cosa Era un experimento Un prototipo El monstruo azul El moped feo Ese era un experimento Y Ok Al colmo Es que Hay huérfanos Y hay Este Había una muchacha Que no se quería morir Que quería ser una niña Para siempre Algo así entendí ¿Y esto qué es? ¿Qué será? ¿Que meten el alma O el cuerpo De huérfanos Y los convierten En esas cosas? No sé Realmente Bien Y aquí Aquí si viene Lo bueno ¿Y esto qué? ¿Esto no es muy bonito Para hacer una fábrica De juguetes Abandonadas? Supongo No está No está El monstruo Ese ahí ¿No? No está ¿Verdad? No está ¿Verdad? No 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 está Y Ok Creo que Aquí era Donde vivían Los huérfanos Supongo Y aquí hay Una puerta Que no conduce Nada Por supuesto Y Una casita Creo que Esta es la sala Donde dormían O algo así Supongo No hay que ir No quiero ir Por allá No quiero ir Por allá Pero sé Que tengo que ir Por allá Porque si no No habría juego Vale Y aquí está La nave Esta Poppy Hola Poppy No te parece No te parece En nada La poppa Y League of Legends Un poquito Y tengo Tengo que abrir La jaula ¿Verdad? Tengo que abrir La caja Sí Me voy a arrepentir De esto Sí Me voy a arrepentir De esto A ver Sí Y ahora Ok ¿Y ahora qué? Aquí me dejan No Al Paco Sí plate Sonido No 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 Adiós Más No Nu